Bienvenidos a Big Tech, en el vídeo de hoy vamos a comparar la Insta 360 Go 3 que acaba de salir al mercado con la GoPro Hero 11 Si queréis ver mi review de ambas cámaras lo voy a dejar aquí arriba, la Insta 360 Go 3 acaba de salir al mercado y es una evolución de la Insta Go 2 que teníamos hasta ahora, el mayor cambio básicamente es el ActivePod Lo que va a funcionar es con la pantalla para poder configurar los settings y poder vernos si nos estamos dando a nosotros mismos al ser abatible también Aparte le da pues una duración de batería hasta 180 minutos Esto hace que evidentemente aumente el tamaño de peso cuando está en el módulo, siendo similar pues a lo que sería una Go Una de las principales diferencias es la resolución a la que acaban estas cámaras Esta Insta Go 3 tiene una resolución máxima de 2.7K mientras que la GoPro llega hasta 5K ¿Y por qué comparar estas dos cámaras? Bueno, en primer lugar porque la diferencia en calidad de imagen, sobre todo si suena 3D, no está muy dispar y además es que la Insta Go 3 ha subido de precio para situarnos en torno a la GoPro Por lo tanto son cámaras que en principio van a compartir Como ya he dicho, la Insta Go 3 llega hasta 2.7K como máximo a 30 fotogramas por segundo Si queréis 50 fotogramas por segundo para una cámara lenta Os tenéis que bajar un poquito a 2.5K con el modo de vídeo Free Frame El cual está muy bien porque permite cambiar el campo de visión de la cámara, la estabilización y todo a posteriori Para no tener que hacerlo en cámara A ver, igual que el aspecto de la imagen Pero este es el máximo de resolución que tenemos Mientras que la GoPro, pues como bien sabemos llega hasta 5K 60 fotogramas por segundo Y 4K 120 Por lo que en principio tenemos muchas más opciones Ya no solo de resolución, sino también fotogramas por segundo Lo que nos va a permitir mejores cámaras lentas En cuanto al sonido Normalmente la GoPro suele tener muy buen sonido Pero la Go 3 en este caso Una de las mejoras que nos trae Es el tema de tener doble micrófono para poder grabar en estéreo Y que sean unos algoritmos más optimizados para la reducción de ruido Ahora os voy a poner una prueba para que veáis la comparación entre ambas Ahora mismo estáis escuchando el sonido de la GoPro Que normalmente suele ser muy bueno Y ahora vais a escuchar el sonido de la Go 3 Y está siempre... Tenía esta asignatura pendiente Esperemos que en esta Go 3 haya mejorado el audio También podéis ver En cuestión de fotografía lo mismo La resolución de la GoPro es bastante mayor que la de la Go 3 Por lo que en principio las fotos tienen mayor calidad Y es cierto que la Go 3 tiene la inteligencia artificial de la aplicación Y el Pure Shot Lo que hace que las fotos las leen un poquito y sean un poquito mejores Realmente estas cámaras no se usan para fotografía Pero si las usáis normalmente es para redes sociales No es para imprimirlas en un cuadro Por lo tanto aquí no vais a notar una gran diferencia En cuanto a durabilidad Durabilidad Las dos cámaras están construidas con materiales excelentes Y es decir que la GoPro está aprobada Que es una cámara muy resistente Bueno, si se rompe la lente la puedes cambiar Pero la pantalla de atrás es bastante susceptible Si haces deportes de acción o drones FPV La Go 3 cuando está fuera de la carcasa Es una cámara que pesa muy poco Y realmente aguanta mucho los golpes Por el propio poco peso que tiene Además la lente también es intercambiable Pero una vez que esté en la carcasa Si que es cierto que puede ser más susceptible a daños que la GoPro En mi opinión Ambas son sumergibles La GoPro es sumergible hasta 10 metros Mientras que la Go 3 es sumergible hasta 5 metros Siempre y cuando esté fuera de la carcasa Con la carcasa no es sumergible Por lo tanto en este aspecto de durabilidad Sumergibilidad y demás Vamos a darle puntos a la GoPro por encima de la Go 3 En cuanto a batería Vamos a tener que decantarlo más por la Go 3 Ya que la cámara sí solo son unos 35-40 minutos de grabación real Pero cuando la unimos con el Active Spot Nos puede llegar hasta más de 2 horas y media Con la GoPro sin embargo Tenemos una batería más reducida Aunque utilizamos las baterías en duro Bien es cierto que en la GoPro podemos intercambiar baterías Para seguir grabando Pero las tenemos que comprar y nos produce más costo Con la Go 3 la cámara se va recargando Cada vez que la ponemos en el Active Pot Pero una vez que se acabe la batería del Active Pot Tenemos que recargarlo Todos tenéis que tener en cuenta Vuestro estilo de grabación Que os interesa más y que os interese menos En cuanto a funcionarias extras Ambas las cámaras tienen la posibilidad de hacer Time lapses, time shifts Modos de fotografía de vídeo nocturno Para las estrellas Ambas pueden hacer la pregrabación También tienen la captura programada O sea, tienen unas Tienen bastantes similitudes En cuanto a las funciones extras que nos proporciona En este sentido Vamos a dar un empate En cuanto a lo que es el manejo de la cámara La aplicación para poder ir atrás y demás Aquí le voy a dar directamente Como ganador a la Go 3 Ya que la pantalla funciona mucho mejor que la de la GoPro Parece casi la de un móvil Va muy muy bien Y es muy fácil de manejar Y los menús son súper intuitivos Y fáciles de manejar y configurar La GoPro sin embargo La pantalla no es igual de fina Y los menús quizás al principio Son un poco más complejos Pero sobre todo la mayor diferencia Es la aplicación del móvil Y bueno, en el caso de Insta también el ordenador En este tema de la app Aquí no hay comparación posible La Insta360 Tiene unas aplicaciones Tanto de móvil como de escritorio Infinitamente superiores A lo que pueda tener GoPro O incluso cualquier otra marca Utilizando funciones de televisión artificial Haciendo ediciones automáticas Permitiéndote un montón de opciones A la hora de editar Y además la están mejorando constantemente Añadiendo nuevas opciones En la GoPro La aplicación pues es bastante limitada Y no está al nivel de la InstaGo 3 Lo cual hace que la experiencia de usuario De la Go 3 Se eleve bastante A la hora de poder editar Y compartir nuestros vídeos Comparadas con otras cámaras Te voy a dar mi opinión Acerca de Qué cámara es mejor Como siempre Todo esto es muy relativo No hay una verdad absoluta En general Si tengo que decir Cuál es la mejor cámara Que tiene mejor resolución Y mejor calidad de imagen Sin duda No hay discusión Sería la GoPro Giro 11 También hay otros factores Que entran en el juego Como el tipo de usabilidad Que vaya a tener cada usuario Para que la necesites Qué tipo de vídeos vas a publicar Y dónde los vas a publicar Y los precios Por supuesto En este caso El tema de los precios No es como en los anteriores Está muy parecido Por lo tanto No es un factor decisivo Aquí más es la usabilidad Si lo que te interesa Es una cámara Que puedes usar Como una GoPro Que tenga una calidad Parecida Para redes sociales Y pantallas móviles Y además Te da la doble funcionalidad De utilizar una cámara pequeñita Para poner en sitios Muy difíciles de llegar La Insta Go 3 Es tu cámara Sin embargo Si no necesitas Poner la cámara En sitios muy pequeñitos Magnéticos Donde es difícil llegar Quizás la GoPro Es la cámara que tú necesites También tienes que tener en cuenta Que la Go 3 Te permite montarla magnéticamente En cualquier sitio Para que Tengas una experiencia Menos intrusiva A la hora de grabar vídeos Si tuviese que utilizar Un vídeo Para un tema profesional Sin duda Me iría por la GoPro Hero 11 Pero si tengo que grabar Por ejemplo La fiesta de cumpleaños De mi hija Sin duda Pues utilizaría esta Porque la puedo grabar Sin que Parezca que esté grabando Y con las manos libres Esta puede ser una cámara ideal Para fiestas Para familia Para vacaciones Y esta cámara Pues es un poquito más pro Para hacer los trabajos Que queráis que queden más finos Os toca a vosotros decidir Cuál es la que mejor os viene Yo Desde luego Voy a utilizar ambas Cada una para su ocasión Espero que te haya aportado Te haya resuelto alguna duda Este vídeo Si es así Considera suscribirte Y darle al like Porque esto realmente ayuda Con el algoritmo de YouTube Si tienes cualquier duda Déjamela abajo Y yo estaré encantado De poder resolvértela Muchas gracias Como siempre Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!